Hoy, Nicolai Guedda Difícil es, ante un cantante tan inteligente como Nicolai Guedda concretar lo que hay en su voz de meramente físico o instrumental de lo que a esta voz le infunde el intelecto que la rige Guedda, sueco, hijo de padres rusos tuvo sus estudios de iniciación vocal con el que fuera gran tenor sueco Karl Martin Ochman que demostró en el liceo en la temporada 1926-1927 ser uno de los mejores Tannhäuser que por aquí hemos escuchado en los últimos 50 años De la fusión de su ascendencia eslava con el gran lirismo que su maestro infundía a su canto incluso al exaltado Tannhäuser ha nacido sin duda la esencia lírica de su voz mitad esencial y mitad escolástica y conceptual Hasta 16 años tuvo una voz de soprano que de golpe estalló y se convirtió en un sonido extraño y chirriante hasta que pocos años después, con el cambio completo de su voz los estudios con Martin Ochman, aparte del lirismo presidencial le proporcionaron obtener la beca Cristina Nilsson y poco después podía debutar en la Real Ópera de Estocolmo el 8 de abril de 1952 con la comprometida parte del tenor en Le Postillon de L'Anjoumont que exige, como verán nuestros oyentes una extensión al re natural sobreagudo La Real Ópera de Estocolmo de L'Anjoumont 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 El castillo de los jumeaux 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 Extensión, facilidad y lirismo Fueron siempre características de su voz Digamos que en un principio Posiblemente por su evolución lenta O retardada en la pubertad vocal Mantuvo durante un tiempo Una cierta inmadurez de timbre Y de virilización del contexto de su pasta vocal A tal extremo Que más de un crítico Sostuvo que recordaba la voz de los castrati Esto vendría a ocurrir Aproximadamente en la época De su primera grabación de Faust Con Victoria de los Ángeles y Christoph Posiblemente en su grabación de Boris Godunov La primera grabación en 1952 Pero Guetta, hombre inteligente Dejó desarrollar tranquilamente La evolución natural del lirismo de su voz Así su desgrié O su nemorino O su Guillermo de Mignón ¡Gracias! 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 La de Nicolai Guetta es una voz que en su examen electroacústico acusa a poseer dos frecuencias eléctricas en compensación su cronaxia de 0,065 por segundo recordando que cronaxia es la unidad de tiempo a cuya velocidad transcurre el estímulo nervioso para poner en vibración la cuerda vocal le adjudica una brillantez de tensión en tesitura que equilibra con riqueza de timbre y con intensidad de volumen así puede interpretar estas obras heroicas si no dando su amplitud si abordando su centelleante tesitura ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 familiar sino que es el suyo, el más idóneo, sea el limpio y académico de Don Juan de Mozart, el romanticismo francés de Massenet en Werther e incluso el desenfadado y alegre de la opereta vienesa. Así Guetta resulta uno de los tenores más completos de la época actual. Su tipología vocal, naturalmente, le da unas obras idóneas para su equilibrio en el carácter y las dimensiones y la escritura orquestal, pero su ductilidad de intérprete no conoce límites y sabe centrarse en todo. La próxima semana, Dios mediante radiografía de una voz, estará dedicada a la medio norteamericana Marilyn Horn.